El contexto en el que adopté a Guantes era uno demasiado triste. Esperaba junto a mi familia para que nos entregaran el cuerpo de un familiar que decidió quitarse la vida. En medio de un silencio ensordecedor, apareció una figura blanca peluda. No rebasaba los 20 centímetros de largo. Mis tías quisieron sacarla de la casa. La gatita comenzaba a perturbar todavía más el ambiente lúgubre que la familia vivía. Fue entonces que la tomé entre mis brazos sin saber que ya no la iba a soltar jamás. No pensé, es la realidad. De adopción responsable no sé nada. ¿Qué pasa si no la podía dejar? Es por eso que hoy queremos compartirte algunas historias sobre adopción responsable. Reducir el número de animales en situación de calle es el objetivo de esta gran iniciativa, pero, sin duda, saber cuáles son los mejores escenarios para aquellos pequeñitos a los que decidimos salvar, es todavía más gratificante. Guantes, después de ser rescatada, ahora tiene un espacio en donde vivir tranquilamente. Foto, la o almaraz cultura colectiva en Ius. Van a terminar muertes. Las cifras siempre suelen ser frías, abrumadoras e indignantes. En el caso de abandono de animales, las cosas no son diferentes cuando de números hablamos. En México, más de medio millón de mascotas son abandonadas a su suerte. ¿Te imaginas? Muchos de esos perros y gatos que se regalan en Navidad, en Día de Reyes y también el 14 de febrero, terminan poblando las calles en todo el país, no solo en la Ciudad de México. Muchos de estos animales van a terminar muertos, indicó Carolina Ramírez, coordinadora de comunicación en Royal Canin. La importancia de la adopción no solo va a ensalvar al animal de la calle, como en el caso de guantes. La adopción responsable va desde reconocer sus dolencias, conseguirle una familia de acuerdo a su tamaño, revisiones médicas regulares y, sobre todo, de darle un seguimiento a la euforia que nos provoque el haberlo retirado de la calle. Ahí está lo complicado. El desconocimiento es tanto, que los ayudamos ofreciéndoles un hogar, pero no evaluamos si ese hogar es bueno para él. Cada vez son más los perros y gatos que son abandonados en la calle. Foto, YouTube uno menos en la calle y la educación viene desde casa, dicen las abuelas. Y las mamás y las tías. Cuando somos niños, pensamos en que tener un animal en casa, viniendo de la calle o de cualquier otro lugar, es solo para recreación sin saber que conlleva una responsabilidad mayor. La iniciativa uno menos en la calle provoca no solo la empatía de los niños por adoptar animales en situación de calle, sino hacerlo de una manera responsable. En conjunto con el Papalote, Museo del Niño, Royal Canin lanzó uno menos en la calle, una iniciativa que pretende guiarnos para lograr una adopción responsable con base en números que son tremendamente fríos. ¿De qué va? Te lo explico. Al llegar al museo y ubicarte en la estación dedicada a esta propuesta, un guía, que todos conocemos como Coate, si alguna vez hemos ido al Museo del Niño, te recibe con tres subestaciones. En cada una de ellas, encontraremos animales de peluche con distintas características que van desde el tamaño, el pelaje y la raza. Cada subestación cuenta con una tableta en la que los niños y los padres podrán interactuar para enviar a la mascota con una familia que vaya acorde a sus necesidades. Por ejemplo, si yo me hubiera fijado en todas las características que Guantes posee antes de llevarla a casa, seguramente lo hubiera acomodado con una familia que satisfaga sus necesidades. Uno menos en la calle es una iniciativa lanzada por Royal Canin, en su 50 aniversario. Foto, la o almaraz Cultura Colectiva News. El abandono también se da dentro de casa. Uno menos en la calle trabaja de acuerdo a hipótesis que a su vez están basadas en números. El cuate te pregunta si el perro barra gato que adoptaste está herido, si le ves sangre, si sientes alguno eso roto. Te hacen evaluarse tamaño. Puede que sea un perro barra gato muy grande que necesite gran espacio que un pequeño departamento no puede satisfacer. Explican que la edad también tiene que ver. No puedes llevar, por ejemplo, a un perro barra gato cachorro a una familia compuesta únicamente por un adulto mayor y una persona que trabaja 15 horas al día. La adopción responsable debería comenzar, incluso, desde conocer las raíces del abandono. De acuerdo a estadísticas presentadas no solo por Royal Canin, sino también por Defensoría Animal, una ONG que trabaja de manera independiente para defender y proteger la biodiversidad animal en todas sus formas. El abandono de los animales también se hace en casa. Dejar a un perro amarrado en la azotea todo el día, aunque lo alimentes, también es abandono. En Manuel Pedraza, director de la organización, indicó para Cultura Colectiva News que abandono no solo es el que deja al perro en la calle, abandono es el que lo deja sin ninguna atención, incluso sin aventarlo a la calle. Probablemente más grave que aventarlo a la calle es mantenerlo en condiciones terribles en una azotea, sin cumplir con el mínimo espacio correcto de confort, de cubrirse de las inclemencias del tiempo. Calixto, Benito y Babo son animales que fueron adoptados de manera responsable. Oto, la Oalmaraz Cultura Colectiva News desde lo más grande se apoya a lo más pequeño a lo largo de 50 años. Royal Canin se ha caracterizado por cuidar a los animales, pero no solo eso, también a impulsar el cuidado de aquellos que no tienen la fortuna de tener un hogar. Cecilia Cobutens, quien es regional Presidentes Américas, de la organización, reveló para Cultura Colectiva News que es tan importante un ser humano como una mascota, por lo que el cuidado y la conciencia sobre la adopción responsable, también son factores para el buen desarrollo de los perros y gatos. Royal Canin celebra 50 años y en ese medio siglo se ha intentado no solo nutrir saludablemente a perros y gatos, sino también ayudarlos a no estar en la calle, a conseguir un hogar, a descifrar cuáles son las características especiales y diseñar el espacio que cada uno de ellos necesitaría para estar cómodo y sano con la familia que decida rescatarlo, indicó Cobutens, en exclusiva para Cultura Colectiva News. Iniciativas como la de Royal Canin con uno menos en la calle, invitan a que nuestra conciencia sea mayor en referencia a la adopción responsable, a que no es únicamente rescatar a un gato o a un perro, sino también darte cuenta que necesita vivir en un entorno feliz, seguro, en donde él, como tú, puedan tener su espacio personal. Visitar esta exhibición que estará disponible hasta el 23 de septiembre en el Papalote Museo del Niño, es imperante. Crear conciencia alrededor de la adopción animal responsable, siempre será un tema para atender, podría interesarte. Miwuki, una aplicación que busca facilitar la adopción de mascotas en el mundo perros abandonados. Otro problema para los damnificados de Jojutla, Morelos el modelo familiar moderno que incluye Carrijo. ¡Suscríbete al canal!